hola desde el campichuelo hoy vamos a coger este romero y lo vamos a esquejear para reproducirlo lo primero que tenemos que hacer es coger brotitos tiernos que haya por aquí tienen que tener un poco de leñoso pero que no estén muy ni muy leñosos ni muy verdes porque si no al meterlos en agua pues se puede pudrir bueno y ahora vamos a coger arena aquí tenemos nuestra tierra que estamos tamizando con el tamizador que no sé si se verá por aquí ves pero es una rejilla es una rejilla meneamos así la tierra todo lo que tenemos por aquí mira tiene raíces y tiene de todo pero esto se menea así un poquito y se queda tamizado y como tiene de muchas cosas diferentes pues al final pues es bastante completo y siempre le añado un poquito de compost pero para hacer los esquejes estos muy poquito compost porque si no al salir la raícilla se puede quemar entonces le echo un poquito de compost nada más veis y una vez tamizado esto queda así una tierra sueltita debajo estará el compost que había echado poquito pero bueno se queda especial para un palito se ha colado para hacer nuestro esquejeado venga pues vamos a meterlo ahora siguiente paso hemos cogido nuestra ramita de romero y le hemos quitado si veis por aquí le hemos quitado todas las hojitas así ves para que no se lleven toda la fuerza como no tiene raíz para que no se lleve toda la fuerza a las hojas y se nos muera de hecho se puede quitar hasta alguna más y luego una vez que lo tenemos así lo metemos en un botecito en agua se puede meter con enraizante qué pasa que yo al meterlo con enraizante en agua muchas veces se me pudre así que lo que hago es dejarlo un día metido en agua y al día siguiente lo cojo y lo meto en tierra directamente que ahora lo vamos a ver bueno pues ya está preparado nuestro semillero lo hemos puesto en un semillero pero tiene que ser de aquí aquí tiene que ser profundo como un semillero de esos donde se pone el plantel de los tomates o algo así y tiene que ser un poco profundo porque de tres partes que tiene el palito del romero dos partes hay que meterlas hacia abajo incrustadas vale y la tierra tiene que dar sueltita nosotros la hemos hecho simplemente con una tierra que había por ahí en esquinitas donde donde el viento va llevando toda la tierra las hojas y todo eso eso se composta hay solo y aunque tenga raíz eso lo que tenga yo luego lo también hizo todo y queda una una tierra sueltita y luego pues eso como he dicho antes le añadido le añado un poquito de compost pero muy poquito bueno pues vamos a meter nuestros nuestros esquejer de romero cogemos nuestro esquejito de romero aquí está y lo incrustamos así hacia adentro lo metemos pues eso de tres partes le metemos dos y ahí se queda nuestro esquejito de romero así que ahora vamos a meter todos ya hemos metido todos nuestros esquejer de romero y como nos ha sobrado de un huequito este año vamos a probar aquí uno porque tengo por ahí algún esqueje de salvia vamos a probarlo a ver qué tal la salvia me sobraba ese huequito bueno yo pruebo este sistema porque metiéndolo en agua con hormonas a veces se me se me ha podrido el tronquito y así he tenido buenos resultados con el romero con la salvia no lo sé con la salvia voy a probar tengo ese esqueje y luego meteré alguno más bueno pues ahora vamos al siguiente paso regamos nuestros nuestros esquejes les echamos agüita así para que esté la tierra húmeda dejamos así un poquito que se lo embeba y le damos otra pasadita ala pues así la tierra ya está húmeda y luego lo más importante por lo menos en en todas las pruebas que he hecho y como me ha funcionado de una manera y de otra indispensable que estén los esquejes a la sombra porque si se ponen al sol se secan entonces a la sombrita funcionan mucho mejor y aquí como podréis ver algunos les he quitado pocas hojitas quizá todavía ahora después a lo mejor le quite alguna hojita más que tienen quizá todavía demasiadas pero bueno así también me han enganchado como curiosidad os vamos a contar para qué cosas utilizamos nosotros el romero porque el romero tiene muchas propiedades dicen hasta que si te lo puedes echar y no se te cae el pelo te crece el pelo o algo así pero bueno eso no lo eso lo desconozco en en carnes propias pero lo que lo que sí hemos probado con el romero es por ejemplo macerarlo en aceite y luego te vale para masajes también hemos probado el el romero macerado en alcohol que puede ser orujo o un vodka o algo así y lo maceras así 40 días que es meterlo en 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 el alcohol y luego pues a los 40 días lo filtras y lo puedes utilizar por ejemplo lo puedes utilizar para cuando haces una sopa es una sopa es una sopa y le echas así unas gotitas y se aromatiza toda toda la sopa y también se puede utilizar para te calientas agua le echas unas gotitas y es una una infusión que la infusión te la puedes hacer directamente con el romero o con la tintura esta y la 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 infusión lo que te proporciona que funciona bastante bien además porque lo he probado es cuando tienes acidez de estómago tomas un poquitín de bicarbonato y después de tomar el bicarbonato cuando eso asiente un poquito yo que sé media horita o por ahí te haces una una infusión de romero y funciona de maravilla para para la acidez de estómago y como no para condimentar las comidas coges una ramita de romero si la echas a la comida y sale estupendo bueno pues eso es todo hasta luego y y y y y y y y